El presidente del Consejo de Estado en visita a Neiva por invitación del Tribunal Administrativo del Huila dijo que son billones los que se pierden por demandas al Estado. La ex senadora Piedad Córdoba considera que el artículo aprobado por el Congreso da una patada a los diálogos de La Habana. Según ella, la vía debería ser un acto legislativo. La superintendencia de subsidio dio plazo perentorio al Consejo Administrativo del Confamiliar de Huila para que, a más tardar el martes próximo, designe director en propiedad. En visita a la ciudad, el asesor jurídico de las FARC se refirió a que en la actualidad quienes propiciaron acuerdos de paz con paramilitares ahora se rasgan las vestiduras. El gremio de mototaxismo inconforme por las estrategias laborales que ofrece la administración no son suficientes ante el grave problema de desempleo en la ciudad. Y en deportes, todo listo para debut de la Selección Colombia en la Copa América del Centenario ante el anfitrión Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información en TBS Noticias. El presidente del Consejo de Estado se refirió en Neiva a los billones de pesos que se pierden en demandas al Estado por desconocimiento de los funcionarios públicos en temas relacionados con la contratación. Por eso adelanta foros en el país dando a conocer la normatividad. Así lo manifestó el alto funcionario al participar en un foro sobre contratación y transparencia promovido por el Tribunal Administrativo del Huila. Entendemos que la administración local sepa las razones por las cuales nosotros los jueces los estamos condenando. Los estamos condenando porque hacen mal los contratos, los estamos condenando porque echan mal la gente, los estamos condenando porque se inventan tributos y al contarles esas razones por las cuales los estamos condenando esperamos que ese tipo de situaciones no se vuelva a presentar en las regiones. Esencialmente esa es la razón por la cual estamos acá. Por eso se hace necesario que los administradores conozcan de primera mano a quienes los sancionan. Muchas veces es por desconocimiento. No hay que descartar en todo caso que también pueda ser porque haya dolo o culpa grave. Pero esencialmente lo que hemos visto es que hay mucho desconocimiento por parte de las administraciones. Y esto va a ser muy importante especialmente ahora que las administraciones están empezando su gestión en este año. El evento promovido por el Tribunal Administrativo del Huila permitió que los funcionarios tuvieran claras las normas frente a los procesos de contratación y de esta manera no vuelvan a ser sancionados por ignorancia sobre el tema. La ex senadora Piedad Córdoba considera que el artículo aprobado en últimas horas por el Congreso obliga a una refrendación de los acuerdos con las FARC como una patada a la mesa de la Habana y dice que para ella la vía es un acto legislativo. Piedad Córdoba dice que lo aprobado contradice lo que ya se había avanzado sobre la refrendación y deja todo en manos del presidente de la República. Preocupante porque se supone que son dos actores en la mesa de negociación de la Habana, el gobierno y la delegación de las FARC. Ya se había firmado una cuenta especial y anoche se introduce un artículo que plantea dos cosas. La primera, que todo tiene que ser sometido a refrendación y que el mecanismo de refrendación lo escoge el presidente, el gobierno, que él decidirá y creo que esto patea un poco la mesa de la Habana porque realmente estos no son los acuerdos. Asimismo para ella lo claro sería el acto legislativo como garantía para la refrendación de los acuerdos. Estoy totalmente de acuerdo, creo que es lo mejor. Una convocatoria al constituyente primario donde participen todos los sectores de la vida de este país, desde los empresarios hasta los campesinos, a los afrodescendientes, indígenas, mujeres, jóvenes, creo que es la salida más legítima y más confiable para el pueblo colombiano. Las declaraciones las entregó Piedad Córdoba en un foro sobre paz y post-conflicto en el sur colombiano en el que manifestó que el Huila debe ser territorio especial de paz por todo lo que ha sufrido en esta guerra de más de 50 años. Entre tanto, el asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago Romero, ve con otros ojos el artículo aprobado por el Congreso y se extraña más sobre cómo ahora quienes patrocinaron procesos con paramilitares ahora se rasgan las vestiduras. Según el asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago, el proceso se ha blindado y cada uno de los actores del conflicto deberá responder por sus aptos. Muy contentos porque se ha avanzado mucho en la concreción de lo acordado el pasado día 12 de mayo en La Habana respecto a la seguridad jurídica de los acuerdos. Los acuerdos que se alcanzan en un proceso de conversaciones deben tener un mecanismo de cumplimiento y en este caso se han establecido mecanismos tanto conforme al derecho internacional como conforme al derecho nacional, con lo cual el hecho de que el Congreso lo haya aprobado por tan amplísima mayoría pues es una gran noticia. También la Corte Constitucional va a tener que pronunciarse sobre ello, con lo cual todas las instituciones del Estado van a participar en este proceso, lo cual es muy satisfactorio. Para él, lo que sí es extraño es que quienes apoyaron el proceso con los paramilitares ahora bombardeen los diálogos con las FARC. Todos los procesos de paz que ha habido en Colombia han generado espacios de impunidad. Este es el único acuerdo en materia de justicia donde todas las partes van a tener que someterse para examinar sus responsabilidades. En ese sentido no deja de ser sorprendente que personas que no han hecho críticas a anteriores procesos o que incluso han propiciado procesos como el de la ley 975 del 2005 que ha dejado la absoluta impunidad a más de 20.000 paramilitares ahora se rasguen las vestiduras descalificando un acuerdo que todavía no se ha puesto en práctica y que difícilmente se pueden hacer esas valoraciones tan trágicas sobre que no va a funcionar. Es un acuerdo que ha sido saludado por la comunidad internacional, es un precedente sin duda alguna para otros procesos de paz y es el único caso en el mundo en el que un proceso de paz, ambas partes, se han puesto de acuerdo en que todas ellas van a tener que dar cuenta de sus responsabilidades. Enrique Santiago reiteró que el acuerdo quedó blindado con lo acordado en La Habana el pasado 12 de mayo y que se llevó a derecho internacional. Por solicitud perentoria de la superintendencia de subsidio, el Consejo Directivo de Confamiliar deberá designar a más tardar el martes de la próxima semana director en propiedad con su respectivo suplente. Los consejeros tras varias rondas de votación entre la terna integrada por Daisy Martina Cabrera, Camilo Castrillón y Miguel Lozada, decidió tomar una pausa hasta el próximo martes y atender lo sugerido por la superintendencia de subsidio. Necesitan siete votos, o sea, una mayoría calificada de los diez y ninguno ha alcanzado ni siquiera la mayoría absoluta. En razón de eso hicimos un nuevo ejercicio con nuevas rondas. No se superó este proceso, continúa marcado por un 4-3-3. Y en razón de eso hemos determinado hacer un compás porque cuando ya no se logran más votos en un candidato, pues implica que hay que tomar decisiones, tanto el que está ubicado respaldando a un candidato, como el candidato que ya no tiene posibilidad de superar esos votos. No se descarta que el martes se vuelva a abrir el abanico a todos los candidatos si no se llega a una votación calificada en las primeras rondas. Hay posibilidad de abrir nuevamente el abanico de los diez aspirantes o si hay la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre los tres que vienen posicionándose con una votación. En razón de eso propusimos hacer un aplazamiento para el martes perentorio porque la superintendencia de subsidio ha solicitado que se defina de una vez por todas y no da un plazo máximo sobre el nombramiento del director principal y suplente y para el día martes estaríamos en esa decisión en la que tenemos que unirnos o buscar un consenso para lograr esa mayoría calificada. Así que el martes próximo será el día definitivo para los consejeros de Confamiliar y no habrá más dilaciones en torno a la elección de director en propiedad. En la encuesta de la semana se le preguntó al gremio de mototaxismo qué opinan sobre la oferta de empleo que ofrece la administración municipal. Estas fueron sus respuestas. La oferta es buena pero tiene su más y su menos. ¿Por qué? Porque en unas partes exigen experiencia y nosotros tenemos experiencias de manejar moto. Exigen bachiller y la mayoría de mototaxistas no son bachilleres. Yo que es en vano porque lastimosamente hay 6.000 mototaxistas en Neiva no hacemos ni el 0.5% con 80 empleos. Siempre he dicho también que no hemos podido llegar a estos empleos no porque no tengamos las capacidades mentales e intelectuales. Lastimosamente le debemos a Tránsito y Transporte una cantidad de dinero que no hemos podido llegar a hacer acuerdos de pago porque no es flexible el 30% del aporte inicial para pagarlo. Yo en este caso pues yo ejerce el mototaxismo pero yo soy auxiliar de contabilidad y pues la verdad no se ve de pronto la oportunidad de pronto de uno del empleo. Buena la oferta, agradecer a la alcaldía y a las empresas, ¿no? Pero entonces es muy bajita la oferta, vamos a ver. Y nos están exigiendo mucho porque como ustedes pueden ver nosotros somos conductores, por lo menos yo soy conductor desde hace muchos años. Hace un año estoy en el mototaxismo porque no he encontrado más que cómo sobrevivir, ¿no? Esa es una gran mentira porque aquí hacen estas reuniones, meten los que ellos eligen y más adelante van a decir acabamos con el mototaxismo, le dimos empleo a tanto, lo aprobamos, pero no van a darle empleo a todos, 5.000 personas que hacemos de mototaxi. Cuando regresemos, mandatario de Santa María dice que negativa de licencia a hidroeléctrica es un logro importante que la comunidad chamaria celebra. Neiva tendrá más de 70 guardas de tránsito para reforzar operativos de fiesta San Pedrina. 22 fueron las candidatas inscritas al reinado intercolegiado de San Juanero-Huilense. Y en deportes, la selección Colombia lista para abrir con el anfitrión la Copa América. Mensajes y volvemos en un instante con toda la información en TVS Noticias. Cada nuevo día, renuévate con colchones El Dorado. Compra tu colchón y llévate gratis un kit de lencería. Colchones El Dorado, el mejor regalo para un plácido sueño. Calle 21, número 5A38. O ubícanos en la calle 10, número 402, local 4 y 5. Electromuebles Pacandé, lo mejor para su hogar. Encuentras diseños exclusivos y garantizados. Y nuestra nueva línea en decoración. También queremos recordarles que en Electromuebles Pacandé encuentras maravillosos descuentos. Diferentes facilidades de pago, crédito personalizado y por medio de las diferentes cooperativas. Estamos ubicados en la calle 10, número 402, en el local 4. Y para su mayor facilidad, en la calle 21, número 5A38. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Los quiero invitar a Filomena. Es una nueva propuesta que se hizo para la ciudad de Neiva, donde es una terraza, tenemos ambiente familiar. Los estamos invitando para que se la vengan sencillamente a gozar. Si quieren disfrutar de una excelente terraza, variedad en coctelería, comida tipo americana y mediterránea, los invito a la carrera quinta 1413, Filomena, porque tus noches serán inolvidables. El último majarajá de Alguar venía a cazar tigres a los bosques de Sarisca. Sí, 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 sí. Oiga, ¿de qué le pasa? No, mi amor, no es lo que tú estás pensando. Es que estaba soñando que me he ganado muchos premios. Que no se quede en un sueño, confíe y le trae la nube millonaria. Todos tus sueños hechos realidad. Por abrir una cuenta de ahorro futuro, por abrir o incrementar tus aportes sociales, por constituir un CDAT, podrás participar en el sorteo de muchos, muchos premios. Un solo asociado será el feliz ganador de estos espectaculares premios. Rayos X del Huila Prestamos un servicio completo, con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada Osteodensitometría ósea Rayos X Ecografía Mamografía Doppler vascular Doppler fetoplacentario Y ecografía de detalle Rayos X del Huila SAS Bienvenidos. ¿Qué tal? Llegan los deportes a TBS Noticias. Se jugaron los dos primeros partidos en los cuartos de final de la Liga. El fútbol profesional colombiano. El primero de ellos entre equipos antioqueños, Río Negro Águilas 1, Atlético Nacional 1. Marcó primero el rojo a través de Jonathan Álvarez. Luego llegaría el empate por intermedio de Andrés Ibargüen. 1-1 terminó en el Alberto Grisales de Río Negro. La otra llave nos tenía preparado el duelo entre Cortuloá e Independiente Santa Fe. Partido que al final quedó dos goles por uno en el 12 de octubre. A favor del equipo Corazón del Valle. Todo queda por definir el próximo sábado y domingo en los partidos de vuelta. De estos emocionantes cuartos de final en el apasionante fútbol profesional colombiano. Definición que usted verá en Winsports, Canal 21 de TV Sur. Todo listo para el debut de la selección Colombia en la Copa América Centenario. Este viernes a las 8.30 de la noche, hora de Colombia, se jugará el primer partido de la versión número 100 del campeonato de selecciones más antiguo del mundo. De todo prepararnos, estar bien, como saben pues han habido bastantes variantes y tratar de encontrar ese estilo que ha caracterizado a Colombo durante mucho tiempo. Como dije, los jugadores que hay son increíbles, entonces salga a dejarlos todo en cancha. Yo siempre contento y feliz de venir a la selección, siempre lo digo como si fuera mi primera convocatoria, siempre vengo con ilusión, con ganas, con deseos de trabajar y de hacer las cosas bien. Siempre que vengo me siento titular, juegue un minuto, juegue 90 o no juegue, siempre me siento un hombre importante en la selección. El combinado cafetero se enfrenta por el grupo A al anfitrión Estados Unidos en un duelo con historia propia. Colombia y Estados Unidos se han enfrentado en 17 ocasiones y aunque los norteamericanos solo han vencido en tres oportunidades, para la selección parece que siempre hay una deuda, pues una de esas derrotas fue en el Mundial de 1994, dos goles por uno, la cual selló la eliminación de este torneo. El sueño americano se comienza a escribir desde mañana viernes para las 16 selecciones participantes que esperamos llenen de buen fútbol las canchas norteamericanas. Colombia también enfrentará a Costa Rica y Paraguay. Con la participación de 40 equipos se llevó a cabo en la ciudad de Neiva el torneo nacional de voleibol. 20 equipos en masculino y 20 en femenino se dieron cita en la capital huilense, en donde compitieron durante el pasado fin de semana festivo, buscando el honor y el título de este torneo avalado por la Federación Colombiana de Voleibol. En total fueron nueve departamentos participantes, además de contar con algunos jugadores de selección Colombia. Al final, Billón de Bogotá se coronó campeón tanto en hombres como en mujeres. El segundo puesto fue para Arangos del Quindío. Con esto vale la pena resaltar que la liga huilense de voleibol viene trabajando de buena manera, aunque hace falta un coliseo propio para la práctica de este deporte. Entramos en situación Copa América-Estados Unidos, la de los 100 años en territorio norteamericano. Y ustedes, nuestros televidentes, están invitados para que no se pierda la programación de cada uno de estos partidos que le trae TV Sur, televisión de calidad. Es todo en deportes, gracias por estar con nosotros y recuerde seguirnos a través de www.tvsur.com.co y en Twitter nos encuentra como arroba noticias TV Sur. Cada nuevo día, renuévate con colchones El Dorado. Compra tu colchón y llévate gratis un kit de lencería. Colchones El Dorado, el mejor regalo para un plácido sueño. Calle 21, número 5A38 o ubícanos en la calle 10, número 402, local 4 y 5. Electromuebles Pacandé, lo mejor para su hogar. Encuentras diseños exclusivos y garantizados y nuestra nueva línea en decoración. También queremos recordarles que en Electromuebles Pacandé encuentras maravillosos descuentos, diferentes facilidades de pago, crédito personalizado y por medio de las diferentes cooperativas. Estamos ubicados en la calle 10, número 402, en el local 4 y para su mayor facilidad en la calle 21, número 5A38. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Los quiero invitar a Filomena. Es una nueva propuesta que se hizo para la ciudad de Neiva, donde es una terraza, tenemos ambiente familiar. Los estamos invitando para que se la venga sencillamente a gozar. Si quieren disfrutar de una excelente terraza, variedad en coctelería, comida tipo americana y mediterránea, los invito a la carrera quinta 1413, Filomena, porque tus noches serán inolvidables. El último majarajá de Alwar venía a cazar tigres a los bosques de Sarisca. Sí, 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 sí. Oiga, ¿qué le pasa? No, mi amor, no es lo que tú estás pensando. Es que estaba soñando que me he ganado muchos premios. Que no se quede en un sueño, confíe y le trae la nube millonaria. Todos tus sueños hechos realidad. Por abrir una cuenta de ahorro futuro, por abrir o incrementar tus aportes sociales, por constituir un CDAT, podrás participar en el sorteo de muchos, muchos premios. Un solo asociado será el feliz ganador de estos espectaculares premios. Rayos X del Huila. Prestamos un servicio completo, con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada. Osteodensitometría ósea. Rayos X. Ecografía. Mamografía. Doppler vascular. Doppler fetoplacentario. Y ecografía de detalle. Rayos X del Huila. SAS. Gracias por continuar con nosotros aquí en TVS Noticias. Más de 500 millones de pesos serán destinados para la implementación de instrumentos musicales a niños de sectores vulnerables de la ciudad de Neiva. Esta es una puesta en marcha con miras de fortalecer los sectores vulnerables de la ciudad con la implementación de instrumentos musicales. Hay un proyecto, una meta de producto que se llama Manos y Sonidos para la Paz, donde vamos a implementar en las diferentes comunas de la ciudad, grupos orquestales para la primera infancia y grupos orquestales entre 7 y 17 años. Acá va precisamente el Consejo de Política Social de aprobar los recursos y el proyecto que se llama Letras, Manos y Sonidos para reconstruir el tejido social en la primera infancia. Es un proyecto bellísimo. Con la aprobación de este recurso se verán beneficiados niños desde los 3 años en adelante aprendiendo a tocar violín, flauta e instrumentos de percusión. Este proyecto arranca una vez se terminen las fiestas sanpedrinas. Vamos a organizar pequeñas agrupaciones orquestales en 12 sitios de la ciudad. Vamos a tener 12 escuelas para la primera infancia en materia de música, pero también los niños van a tener un área donde van a estar experimentando con el color y pintando con sus caballetes, con las diferentes acuarelas y con profesores especializados para ello, para llevarlos de la mano en la construcción de un ciudadano integral. Agregó el funcionario que para el mes de octubre será inaugurado el Parque de la Música con la presencia del señor Presidente de la República y la Ministra de Cultura y se cree que para la fecha del evento ya diferentes agrupaciones musicales podrán disponer de él, entre ellas la participación de los niños. Para el mandatario de Santa María es un logro no solo de su administración, sino de todos los samarios, ya que la población está unida en defensa del medio ambiente y dicen que no a las represas. Es de toda la comunidad samaria, indicó Norberto Castro, alcalde de Santa María, y dijo que todos están muy contentos. Es satisfactorio porque es un triunfo que se le ha dado a la gestión que ha hecho la comunidad de Santa María, hombres y mujeres que quieren conservar su medio ambiente, conservar lo nuestro. Es exitoso. Lógico, el trabajo de nosotros como gobernantes es importante porque somos los mensajeros de las comunidades, ante el gobierno central y ante las entidades de control, de vigilancia del medio ambiente. Exitoso. Vemos que hemos ganado un espacio, falta mucho más, para que nosotros podamos tener nuestro medio ambiente y asegurarlo para las nuevas generaciones. Es la defensa del territorio ya que se pretendía entregarle a una empresa particular, lo que es de todos, indicó. La preocupación de nosotros era que tuviéramos que concederle al río a personas no extrañas, pero no que fuera para utilizarla en el desarrollo económico, social, sino para la productividad industrial. El problema no era ese, sino que se le concedieran todos los afluentes donde nacen quebradas, donde nacen arroyuelos, que es para utilizarlos en cultivos, también en acuerdos comunitarios o individuales. El mandatario manifestó que aún falta porque hay otro proyecto que está en proceso de construcción en Santa María, del que esperan también se niegue la licencia de construcción. Más de 70 guardas de tránsito serán los encargados de la movilidad en las fiestas San Pedrinas. También llegarán a la ciudad 30 policías para reforzar y apoyar los controles viales de la capital opita. Se acerca la temporada San Pedrina y la ciudad se alista para que la movilidad sea segura. Llegan a Neiva un total de 75 guardas de tránsito y contarán con la presencia de 30 policías que apoyarán y reforzarán la movilidad en la capital opita. En este momento ya llegó la autorización de la función pública para hacer apertura de esta nueva planta porque recuerden ustedes que los guardas de tránsito tienen que ser personas, como tienen autoridad y tienen decisión, tienen que ser funcionarios públicos. En este caso es una planta de personal provisional, ya llegó la autorización, arrancamos el proceso, la convocatoria. La idea es que se haga una selección pública de méritos, que las personas que sean vinculadas sean las mejores hojas de vida, vamos a realizar un proceso de entrevista. Nos hace falta conseguir hasta el detector de mentiras para que la cosa sea lo más transparente posible y que quienes vayan a ejercer esa función, que son una autoridad, lo hagan de la mejor forma. Según el funcionario, este personal es suficiente para garantizar los controles de movilidad y que estas fiestas sanpedrinas sean las más seguras. Asimismo, indicó que este fin de semana habrá ley seca en algunos corregimientos debido a los hechos de intolerancia presentados en el puente festivo pasado. Vamos a sacar una ley seca para varios corregimientos porque tenemos situaciones bastante delicadas de seguridad. Vamos a pedirle al ejército, a la policía que nos ayude en ese control porque desafortunadamente en el corregimiento de San Luis ocurrió un hecho que dejó desafortunadamente dos personas muertas y ya nos vamos a tomar medidas frente a esta situación que se está saliendo de las manos. Hacen un llamado a la comunidad en general para que disfruten de las fiestas de manera sana, que sea un espacio para el encuentro y la reflexión. Nuevamente hacemos una pausa, ya volvemos con más información en TVS Noticias. No se muevan. Cada nuevo día, renuévate con colchones El Dorado. Compra tu colchón y llévate gratis un kit de lencería. Colchones El Dorado, el mejor regalo para un plácido sueño. Calle 21, número 5A38, o ubícanos en la calle 10, número 402, local 4 y 5. Electromuebles Pacandé, lo mejor para su hogar. Encuentras diseños exclusivos y garantizados y nuestra nueva línea en decoración. También queremos recordarles que en Electromuebles Pacandé encuentras maravillosos descuentos, diferentes facilidades de pago, crédito personalizado y por medio de las diferentes cooperativas. Estamos ubicados en la calle 10, número 402, en el local 4. Y para su mayor facilidad, en la calle 21, número 5A38. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Rayos X del Huila. Prestamos un servicio completo, con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada. Osteodensitometría ósea. Rayos X. Ecografía. Mamografía. Doppler vascular. Doppler fetoplacentario. Y ecografía de detalle. Rayos X del Huila. SAS. Una vez más, gracias por continuar con toda la información aquí en TVS Noticias. Ya son 22 las candidatas que representarán las diferentes instituciones educativas en la versión número 24 del reinado intercolegiado departamental de San Juan Eruvilense, aquí en la ciudad de Neiva. Serán 22 las bellas representantes de las instituciones educativas quienes participarán del reinado intercolegial del San Juan Eruvilense. Tengo todas las expectativas, estoy ensayando muy duro para lograr este objetivo, ante toda la experiencia que me queda para mi vida. Pues mis expectativas es ser una reina que cumpla con los deberes, no solamente una reina que se lleve la corona y la banda soberana, sino que sea la reina que les lleve a los estudiantes el mensaje del folclor, que les transmita el folclor a los estudiantes. Asimismo, la policía metropolitana, anfitriona y quien organizó el evento, invita a toda la ciudadanía a participar de las fiestas sanpedrinas. Sí, es un evento que ya tiene una tradición de 26 años, donde se elige la reina de intercolegiados del San Pedro. Es una idea, como lo manifesté anteriormente, ya de 26 años, tenemos nuestro colegio como anfitrión y la policía metropolitana con el departamento de policía Huila. Bueno, quiero invitar a todos los televidentes y oyentes que me acompañen en estas fiestas sanpedrinas, que no se pierdan el folclor y las tradiciones de todo nuestro país y que se peguen la rodadita. El recorrido del desfile sale desde el Colegio Santa Librada, pasa por la calle 21 y llega a la Plaza Cívica. Con este reinado se da un preámbulo de todas las actividades previstas en estas fiestas sanpedrinas. Hasta aquí toda la información. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en TBS Noticias. Recuerden que si quieren seguir informados, solo deben visitar nuestras redes sociales y seguir al día en sus pagos, para que puedan disfrutar de toda la programación que solo TV Sur les ofrece. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!